Yo ya tengo mi propia marca. Dentro del campo también yo tengo mi marca. Y tanto que la tienes, se llama CR7 Cristiano Ronaldo, Armani, Nike, Soccer Aid y ahora Time Force. El jugador del Real Madrid es el nuevo embajador y protagonista de la campaña publicitaria de la firma relojera. Comparte cartel con Elsa Pataki. La misma firma de relojes que trabajó con Gasolo Nadal fija ahora su mirada en el que dicen que es todo un icono publicitario, que representa a su vez los valores Time Force, sacrificio, ambición y liderazgo. Compartir con Nadal y Paul Gasol para mí es un honor porque hay gente que me gusta mucho, que gana en sus deportes, yo también gano. Pero la de Cristiano no es la única novedad de la firma relojera. Para esta temporada lanzan su primera línea de joyas con una colección exclusiva de Cristiano que le ayudara a estar más cerca de su madeira natal. Para mí fue un detalle muy importante, que de una cierta forma me dejó muy feliz. Estoy civilizado por saber que soy de madera y hacer la bandera con la cruz. Para mí fue una sorpresa muy agradable y la verdad es que estoy muy contento por eso. En una presentación plagada de periodistas llegados desde distintos puntos, el luso contestó en español, inglés y en su propia lengua. Y entre preguntas sobre la recuperación de su tobillo o la nueva plantilla merengue, nosotros le preguntamos sobre la campaña, que para eso habíamos venido. Hola Cristiano, ¿qué tal? Yo te quería preguntar por tu papel dentro de la publicidad, ¿cómo te sientes como icono publicitario? Casi siempre te hemos visto en campañas dentro del terreno de juego y ahora Time Force te ha rodeado de mujeres guapas. ¿Te has sentido cómodo o cómo fue la grabación? La grabación fue muy, la verdad fue muy sencilla. Me esperaba un poco más de dificultad. Pero fue muy interesante, ya he conocido a Elsa, una chica muy simpática, bonita, como saben. Y yo no tuve la oportunidad de grabar mucho con ella, porque fue cosas diferentes. Pero me ha gustado mucho las personas que estaban trabajando ahí, sin sillas, me ayudaron mucho. Y la verdad es que fue muy rápido. También porque yo ayudé mucho, ha hecho las cosas bien. Es verdad, es verdad. Y bueno, me ha gustado mucho, fue una experiencia muy agradable y espero que se repita más veces. Aunque hay otros que fueron más lejos. Está en forma de hacer tu salto al cine. ¿Cuál es la próxima película? No, películas todavía. Es que tienes unas facetas de actor que no conocíamos tuyas. No. Contestad, ¿no? ¿No quieres que conteste? Vale, si no quieres que no contesto. ¿Ator todavía no? Tiene que resumir, porque está preguntando. Descartado el cine, nos quedamos con la publicidad. Y es que aunque el futbolista despierta, hay muchos a los que les gustaría seguir viviendo ese sueño. El sueño Time Force. Time Force Ultimate Concept Watchers.